¡Pero tú no lo entiendes! ¡Nuestros amigos van hacia Mascota Paraíso! ¡Uy, qué padre! ¡Traigan un llavero! ¡Dumcuff! ¡Las mascotas odian a los salvajes! ¡Y habrá cientos de ellas! ¡Despierta, Mein Freund! Señor Salsicha, ¿a qué hora llegaste? ¿No lo ves? ¡Bug, Guido, Giselle! ¡Los van a hacer pedazos! ¿A hacer perrazos? ¡Pedazos, Estudelcoff! ¿Giselle está en problemas? ¡Ya! ¡Giselle! ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Giselle, mi amor! ¡Voy a ir a salvarte! ¡Es para el otro lado! ¡No, no, soy temblor! ¡Adiós!